qué tal amigos de politiquero es un gusto estar con ustedes en este vídeo información amigos la oposición se niega a aceptarlo sigue aferrado a querer buscar de qué manera se la pasa fregando y fastidiando al pueblo la reforma judicial ya pasó ya se aprobó ya entró en vigor todo todo se respetó sin embargo a pesar de ello van ahora a solicitar bueno ya solicitaron más bien juicio político contra los diputados y senadores de la 4t por aprobar esta reforma judicial qué vergonzoso que se presten ciudadanos que como perdieron en las urnas y no aceptan ser la minoría del país tengan que prestarse a este tipo de artimañas no pueden hacer nada es una realidad pero cómo fastidian de verdad vean organizaciones civiles presentaron una solicitud de juicio político en contra de todos los diputados y senadores que aprobaron el dictamen de la reforma constitucional al poder judicial de la federación cuál quién es el abogado alejandro valenzuela y esto fue por violaciones a las suspensiones de amparo que fueron otorgadas por jueces de distrito de chiapas morelos y ya por último le faltó hasta el de colima entonces esto era lo que querían hacer desde un inicio desde que estaba en disputa en en discusión perdón la reforma judicial querían ensuciar la oposición el proceso para qué para que vinieran posteriormente organizaciones civiles a presentar pues estos juicios políticos para solicitar amparos porque pues están las lo que es la cámara baja y la cámara alta la oposición está completamente desarmada el pueblo desarmó a la derecha a las oposiciones de este país no fue morena fue el pueblo el 2 de junio en las urnas y les duele tanto que si no sale el pueblo a decírselos pues tenemos voceros que también salen a recordárselos como este caso de abran mendieta que vean que friega le puso a este preamista así es querido alejandro lo que estamos viendo a fin de cuentas pues es el resultado de los votos que se ejercieron este 2 de junio se abre un nuevo momento constituyente en la historia de este país y en los momentos constituyentes se cambian la regla del juego por supuesto eso afecta algunos por supuesto eso genera molestias inconvenientes en determinados sectores y en determinados grupos de poder sin embargo es fundamental que ocurra lo que está ocurriendo al final el poder judicial ha sido intocado en los últimos 30 años era fundamental que trase aire fresco y eso garantiza esta reforma judicial aire fresco en el poder judicial y porque digo que es tan importante porque eso renueva incluso la legitimidad de la gente la confianza de la gente en sus juzgadores a fin de cuentas los jueces son una de las instituciones más desacreditadas en este país nadie confía en los jueces ni siquiera los que estamos en esta mesa en términos generales confiamos en la judicatura federal es importante que se renueve que entre aire fresco moreno lo que está haciendo es cumplir un mandato popular hizo campaña en las calles de este país en los eventos públicos prometiendo eso prometiendo la elección popular de jueces magistrados y ministros para que entre gente nueva para que se recupere la confianza en el sistema de justicia es ofensivo que en un país con tantas injusticias con tantas desigualdades los jueces los magistrados y los ministros formen parte de una casta dorada completamente ajena al pueblo mientras los índices de impunidad están por la nube y bueno yo creo que el papel de norma piña al frente de la judicatura ha sido bastante triste será recordado como parte del problema que llevó a esta reforma sin embargo el problema es mucho más profundo es la falta de confianza en jueces magistrados y ministros y la elección popular puede revitalizar la confianza en la justicia nosotros desde el poder estamos reformando para no tomar las decisiones sino que las tome usted esta política del engaño lo que no le dicen es que los candidatos y candidatas que vengan en la boleta en ese papelito donde usted va a tener la oportunidad de votar lo van a elegir ellos sí lo van a elegir desde el poder legislativo que es todo suyo gracias a un veracruzano lo van a elegir desde el poder ejecutivo que también es suyo y están metiendo ahí en las letras chiquitas para que también desde la suprema corte no tengan los votos suficientes y sean ellos quienes decían los candidatos en síntesis es este disfraz de democracia cuando al final del día de manera autoritaria directa y unipersonal que van a decidir a jueces y magistrados si cuando se propuso la reforma judicial una de las principales críticas que hacía la oposición es que cualquiera iba a poder ser juez es que cualquiera iba a poder ser magistrado o ministro sin embargo se propuso un método alternativo por el cual se va a garantizar que haya unos comités que propongan a los candidatos para que cumplan todos los requisitos hay distintos tipos de comités algunos los va a decidir la cámara de diputados otro lo va a decidir la cámara de senadores otro lo va a decidir la suprema corte que es de ustedes bueno cómo va a ser nuestra la suprema corte no porque le están quitando el voto de tres ministros para que no tengan los votos que en consecuencia puedan tener a todos los candidatos ustedes ustedes dijeron desde el primer momento tal vez que el peligro de esto es que cualquiera pudiera ser juez magistrado y cuando se hace un mecanismo precisamente para que haya una selección amplia en el que distintas instituciones del estado mexicano que son verifican que se cumplen los requisitos dicen no es que van a controlar a los candidatos ustedes lo imponían ahora la gente los va a poder votar por por dios por ruto miren están desesperados a vertebo te voy a poner un ejemplo si morena hubiera dicho vamos a destruir al poder judicial un 80 por ciento del pueblo hubiera estado de acuerdo lo que queremos es reconstruir para que haya credibilidad en la justicia no destruir destruir destruyeron ustedes por mucho tiempo cuando entró muy sencillo el constituyente permanente son dos terceras partes de la cámara de diputados dos terceras partes del senado 17 congresos locales y declaratoria de constitucionalidad eso que hace garantiza que cuando se cambia la constitución sea porque hay una amplísima mayoría detrás de esa decisión de cambiar perdón ustedes hicieron el pacto por méxico y no tenían ni un 10 por ciento de la legitimidad que es lo que es hacer muy un 10 por ciento de la de lo que es el grado de las hacer morirán hoy pagan los platos rotos de sus errores y de su corriente de la por por eso por lo desprecian bien vienen otras reformas en síntesis si ya hicieron lo que hicieron con tal de aprobar su reforma al poder judicial que no lo engañen que no van a poner magistrados y jueces a modo hoy se están creando una reforma al poder judicial y vendrán las leyes secundarias para que morena tenga el control literal del poder judicial porque ya tienen del poder legislativo y del ejecutivo empieza el fin de la república ahora la inmensa mayoría de los ministros de la suprema corte que están ahora mismo fueron propuestos por enrique peña nieto y por felipe calderón estamos hablando y por andrés manuelo sobrado algunos por andrés estamos hablando de un sistema se te olvidó en el que los ministros de la corte son seleccionados desde el palacio lo que nosotros propusimos y hoy es una reforma constitucional es engañar y decirles que usted pueda decidir y votar directamente los políticos ceden una parte del poder que tienen asignado en la ley se lo entregan al pueblo pero estos como pierden elecciones tienen mucho miedo y te atreves a decirlo pobre pañigo pañaguado es la verdad que híjole como no tenía con qué defenderse de todas las verdades que le dijo abran mendieta pues que la verdad ustedes van a ustedes que lo vieron juzgarán con claridad que le dieron un repasón que pues simplemente pues es la revolcada de su vida quien otra otra que necesita una revolcada es denis dreser que desde ucrania vea pues ya dice que ya está en esa actitud derrotista como la oposición ya amlo ya les puso el último clavo de ataúd al país a la democracia con la aprobación de esta reforma al poder judicial imagínense pobre denis luchando también en ucrania para quitar cadenas de esclavitud así como lo hizo tantos años con los malagradecidos mexicanos se fue ucrania ojalá que de una vez por ahí se quede ya no necesitamos más gente que que pues la verdad no aporta nada nada inclusive pues ya está la corrieron de del programa de leo zuckerman pues yo no sé si estará al igual que ciro gómez leiva buscando donde donde si haya recursos para que le den chayote pues ucrania se presta por supuesto vean lo que dijo la llorona de denis dreser estoy hablando desde kiev ucrania donde las sirenas alertan de otro ataque otro bombardeo aquí a la distancia y desde donde las luchas son existenciales me duele aún más mi país las carcajadas de andrea chávez el tono burlón de adán augusto lópez el pacto de impunidad firmado con los yunes la podredumbre de la oposición partidista y la complicidad de claudia sheinbaum en la aprobación reciente de la reforma judicial revelan una realidad inocultable la captura del poder judicial no es un experimento ni un error táctico ni un acto de pragmatismo impuro que debe ser defendido por los acólitos de la 4t tampoco es la primera señal de alarma sobre la erosión democrática para los recién sorprendidos y desilusionados es el último clavo el más reciente en el ataúd de la democracia constitucional en el país pues bueno sólo le faltó sacar las lágrimas a ver a cuántos convencía obviamente a puro opositor amigos norma piña vuelve a hacer otra vez una consulta para ver si alguien la respalda para aceptar una controversia constitucional contra la reforma judicial por eso les digo podrá no existir ningún argumento legal pero estos no van a dejar hoy sí que no van a perder sus privilegios tan fácil van a ser hasta lo imposible por eso digo esta mónica abogada esta cuenta pues dice no me cansaré de repetirlo la suprema corte no puede invalidar la reforma judicial y yo creo que todos lo tenemos claro el presidente jugó de manera hoy sí que estratégica y pues lo hizo ver como un as bajo la manga esta reforma pero saben desde cuándo desde el 5 de febrero que anunció este paquete de reformas en la cual se incluía esta judicial y desde ese momento él ya vaticinaba todo el proceso que iba a llevar y todo el procedimiento lo iban a cuidar cabalmente para que no hubiera manera de rechazarla que si es una reforma que no está muy discutida dicen los opositores como no si la venimos discutiendo desde el año pasado por eso hubieron foros por eso hubo un diálogo también diálogo también diálogo nacionales por eso el presidente lo informó el 5 de febrero cómo pueden criticar el tiempo tiempo hubo voluntad de negociar de sentarse en la mesa a plantear una reforma por parte de la oposición definitivamente todos vimos que no la hubo ni de la oposición ni de la suprema ni del poder judicial así que que llora sin embargo todo méxico se entera y resulta un desatino provocador por lo menos imprudente y fuera de contexto histórico quienes interpreten que en un claro conflicto de interés y fuera del debido proceso la suprema corte tenga facultades legales de defender de detener una reforma que involucra al poder judicial de la federación por supuesto que no tienen ninguna argumentación legal incluso deberían estar excusados pero bueno yo lo que lo único que recalco es que esta oposición y también el poder judicial amigos es capaz de todo de todo y tenemos que estar ahí firmes y tenemos que estar ahí respaldando esta decisión de los legisladores del presidente andrés manuel de la doctora claudia shema así que pues tras la revuelta de la reforma judicial en el senado jueces y magistrados aprovecharon para cambiar su sistema de pensiones bajaron la edad para pensionarse y aumentaron el monto de sus pensiones hasta 80 por ciento ven simple y sencillamente lo dicho dice aquí norma piña y su pandilla son un cáncer para méxico así de canallas son estos tipos pero fueron los magistrados y jueces también y luego dicen porque el pueblo los detesta pues ahí tienen claramente la respuesta amigos de politiquero les agradezco su compañía en esta video información suscríbanse a nuestros canales politiquero noticias y politiquero tv activen la campanita para que les lleguen las notificaciones y si les gustó la información aquí arriba van a aparecer otros vídeos para que sigan informándose mi nombre es cristian nos vemos en un próximo vídeo y sigan teniendo un excelente día